Núñor, saluda a la cámara Ahora sigue Rafael A ver Rafael, subes Súbete Rafael Iván Rafa, súbete Iván Ahora va Rafael Para el Facebook Saluda al Facebook, Rafa Saluda al YouTube, papi Saluda Rafa No, ahora va Anthony Saluda al YouTube Una marometa Anthony Junior, saluda al YouTube Rubi, Rubi, saluda a la cámara Hola a la cámara Ahora Iván Hola Junior Junior Junior, juniors Junior, divísame Saluda para YouTuber Saluda Ok Oh Ahora Rafael Saluda, Rafa, saluda a YouTuber Papi, Rafa Saluda Go Go, Rafa Ashley ¿Qué estás haciendo? Rubi ¿Qué estás haciendo? Juniors Junior, ¿qué vas a hacer? Junior, ¿qué vas a hacer? Junior, ¿qué vas a hacer? Saluda, saluda a verano Ok Rubi, ¿qué vas a hacer? Pal, Green Tema Hola Voy a lower Tema ¡Data! A ti ¿Qué vas a hacer? Scrape . Going to Club ¡Data! No hay No hay Cos Vamos Vamos O No hay